¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal! En esta ocasión les traigo este chingosísimo multiformativo chismosón Con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos en esta ocasión? Pues que ándale pues, que me están criticando la serie de Chucky Que dice que es muy inclusiva, es decir exclusiva, ¿no? Muy inclusiva, sí, sí lo es Ni modo que digamos que no, güey, pues sí, sí es muy inclusiva Pero pues ya se veía venir que todo estaba llenando esa de inclusión Y bueno, le están intentando boicotear o sabotear Y les voy a decir cómo está el business A mí se me hace que siempre ha sido medio inclusiva, ¿no? Siempre, bueno, el creador es gay, o sea, así que no mancini Pues lo que esperaban, ¿no? Pero bueno, voy a comentar al respecto También sobre lo de Shang-Chi Que fíjense que está bien chingón, güey Hace dinero sin tener gente en las salas, güey Qué truco, o sea, que nos pasen el tip, ¿no? Cómo le hace para ganar dinero sin gente, güey Sin que nadie vea la película, hacen dinero Híjole, me gustaría saber cómo le hacen para eso, cabrón Sí, sí, le voy a contar cómo está haciendo dinero Sin que la gente la vea, güey Muy perrón Y bueno, también lo de Spider, ¿no? Bueno, en este caso que es Venom 2 Que supuestamente, digo supuesto Porque esto no está confirmado al 100% Se filtró supuestamente la escena post-créditos Y la cual, pues, se conecta con cierto personaje Y suena demasiado bien Pero también puede ser posible que sea real Vamos a comentarlo Está muy interesante, debo decir el chismorrón, ¿no? Tenemos el tocho un poco, variadón y chismosón Así que, pues, vamos una vez Comenzándole con la información, ¿no? Sí, cómo serán La salida de Chucky, sí, ya está A la vuelta de la esquina, güey Estrena el próximo 12 de octubre Esto, lamentablemente, nada más por la cadena de sci-fi en Estados Unidos Aquí creo que no la van a poner Y USA TV, que también es un canal allá de los De los United States, ¿no? En Estados Unidos No hay distribución a la par en Latinoamérica Alguien, una página falsa hizo una publicación de que Dice que iba a llegar a Star Plus Pero es una página que no es verdadera, ¿no? Y ahí hizo un borlote a lo pendejo, ¿no? Puras mentiras, ¿no? Va a llegar, pero ya que termine la transmisión en Estados Unidos, ¿no? Mientras no Entonces, pues, ya saben de qué manera la van a ver, ¿no? Me parece curioso que no la hayan traído a la par Si es tan popular el personaje Bueno, así que Me imagino la exclusividad Es que Esos dos canales, USA y Sci-Fi, son de Universal Y quien tiene los derechos de Chucky ¿Quién es? Universal Pues evidentemente, por eso no Este... No la podían compartir con otros lugares, ¿no? O con otros medios Serán un pinche avión bien bajo Ya, creo que ya se fue Pero bueno El chiste es que Esa es la explicación Y el motivo Y la cosa Porque no llega Al momento Ni en Netflix Ni en Amazon Prime Ni en ninguna otra plataforma Porque, bueno Hay una exclusividad con Universal Y Universal no tiene Una plataforma de streaming establecida En otros lugares como acá, ¿no? Entonces nos pasamos, pues, a chingar Aunque ya saben Que, bueno Siempre hay maneras de poder ver estos contenidos Yo voy a hacer la reseña De cada uno de los episodios Pero bueno Este es uno de los menores problemas Que tienen los de la inclusión, ¿no? Por... Por los cuales está pasando la serie Y es que Al parecer Está siendo boicoteada Bueno Lo de la distribución no va de menos, ¿no? Ahora viene la inclusión Y... Ya están Ya hay varios youtubers Ya hay varias Personas publicando en redes sociales Sobre El excesivo nivel de inclusión Con el que cuenta la serie, ¿no? Y... Ya ven que ahora De todos se quejan, ¿no? Entonces ahora en este caso Está pasando esto con... Con esta serie, ¿no? Esto como sabrán Ya lo habíamos comentado De hecho Desde antes de la producción De... De la serie Desde los primeros momentos Se sabía que había un personaje Que el principal Iba a ser gay Eso ya lo habíamos comentado aquí Pero Pues obvio Las demás personas no... No lo sabían Ya no nos habían enterado Y bueno Muchos utilizan esta herramienta De... De tirarla de la inclusión Pues para poder conseguir Público, ¿no? Poder conseguir vistas, ¿no? En sus... En sus canales y todo Entonces por eso Le están tirando tierra Porque evidentemente Va a ser que más gente Vaya para allá con ellos, ¿no? Es una táctica de algunos Que a mí no me parece como muy genial Pero bueno, cada quien, ¿no? Y bueno Le están tirando ya tierra Pero ya lo sabíamos Ya sabíamos que este personaje Iba a ser Este... Iba a ser gay Y que la trama Iba a tener estos elementos Y bueno Ya sabemos hasta más spoilers, ¿no? Pero bueno Esto está funcionando Con el público Que apenas se está enterando De que viene una serie Porque no todos Están enterados Por cierto, ¿no? Pero bueno Desde los primeros guiones Como dije Los que se filtraron Se sabía que el personaje De Jake Weaver Sería un chico gay Quien me gustaría Bueno, estar pasando Por los conflictos De su adolescencia Y bueno De que se siente raro Y que de repente Le gusta el amigo Y la chingada, ¿no? Y bueno Como dije Ahora ya está cerca La serie Y el estreno Y entonces Pues ahora todos Están atacando este elemento Que ya Yo sabía que iba a pasar Sabía que iba a haber quejas Sabía que iba a haber Estos elementos Pero Esto lo están haciendo Para las nuevas generaciones O sea, están tratando De buscar Nuevo público Lo cual debo decir Que no está mal Deben de buscar Nuevo público Porque Pues a nosotros Ya los verijones Ya nos tocó Nuestras Pues nuestras versiones ¿No? Ya tenemos a nuestro choque Y la chingada Pues ahora sí que es como de No, está bien ¿No? Que le tiene que llegar Más público ¿No? Y bueno Pues está interesante Que hayan Tomado esto Si debo decir Que Están usando El método actual De la inclusión Para querer atraer Para más público Esto es un truco También No creas que lo hacen Por buena gente Porque de repente Muchos me preguntan ¿Y por qué se pone Tanto elemento De la inclusión? Porque buscan O sí Están tratando De conseguir más gente Por eso lo están haciendo No por otras cosas ¿No? Y bueno Los comentarios al respecto Comenzaron a sonar De hecho más Desde hace un día Que se estrenó Un detrás de cámaras De la serie En donde bueno El quedar de choque Es decir Don Mancini Mencionó Muchos De estos elementos Que la gente Se puso con el Jesús En la boca ¿No? De la serie ¿No? Que en sí Él dijo Son adaptaciones De su propia vida Sí Dice ese momento De frustración De la juventud Esos conflictos De la identidad Todo ese tipo De cosas Que Él pasó Cuando era joven Los quiso poner De cierta manera En estos nuevos personajes Y bueno Sí Va a mostrar un ligero romance Con los protagonistas Que eso No es muy común Y menos mezclarlo Con esto De terror ¿No? Pero me parece interesante Debo decirlo Sí Yo no esperaba Que lo fueran a poner Pero bueno Me parece interesante A mí Al final ¿Saben qué es lo único Que me importa? El pinche monochoke Ya lo demás Me viene valiendo Pero bueno Está bien Pero Esto Obvio No a todo mundo Le va a gustar Y va a haber Estas críticas Y va a haber De esos comentarios Y todo este tipo De cosas Que De una u otra manera Si van a terminar Haciéndole Dañando la serie Sobre todo Por las vistas Es muy 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 probable ¿No? Obvio Bueno Todos se quejan De este elemento Aunque Al ser una historia Nueva No debería ser así ¿No? Pues no afecta A los personajes clásicos Sí Esto Ya se había hecho antes ¿No? O sea Los clásicos regresan Esto mismo método Lo que estamos viendo En esta serie Ya lo habían hecho antes Con la maldición De Chucky Cuando se puso a Nika Que era un personaje Pues por así decirlo De una minoría O inclusivo Pues no podía caminar ¿No? Y tenía estos elementos Y bueno Era un semi reinicio Si recuerdan Pues salía de vuelta Esta otra niñita Que no sé Qué pasó con ella Este Sale a Nika Como la nueva protagonista Y Era Fue como un toque De frescura A las A la franquicia Que bueno Ya le hacía falta Después de lo que vimos Con el hijo de Chucky Que ya era No mames ¿No? Que horrible Horrible Y Esa La maldición Revivió de vuelta La franquicia Que en un principio Iba a ser un remake ¿No? Entonces ¿Qué pasa con esta serie? Están haciendo exactamente Lo mismo Esta serie Es como un reinicio Un semi reinicio Pero sigue estando conectada Con las anteriores entregas Sigue saliendo Pues Gianni Fertilli Va a salir Andy Y más Y todos los demás Solo Que los Primeros episodios Se van a Bueno Dedicar a presentarnos A los nuevos personajes Y bueno Iremos viendo Algunos guiños Hacia los clásicos Y para donde se va a mover esto ¿Por qué? Hay muchísimo más tiempo Eso es lo que sucede Antes Como lo dice mismo Mancini Antes nomás tenían una película De 90 minutos Cada 4 años Y ahí tenías que contar Toda una historia Entonces ahora Pues ahora hay mucho más tiempo Son casi 10 episodios Entonces Por lo cual Pues tienes de sobra Para contar historias Sí Otro elemento Del que también se están quejando De hecho Aún sin ver la serie Es que los protagonistas Sean todos jóvenes ¿No? Todo el mundo ya La está comparando Con Stranger Things ¿No? Es evidente Ya sabía que esto iba a pasar Bueno Porque también funciona Obviamente Si copiamos eso Funciona Lo hizo Stranger Things Funciona muy bien Después lo copió también It Que It en sí Es quien lo había implementado Originalmente Desde la novela Y la miniserie noventera Entonces Así como que digas tú Pues no es muy original De hecho Este concepto De protagonistas juveniles Es muy 80 De donde partió De hecho Chucky De hecho Chucky Su protagonista Era Andy El niñito Entonces no me sorprende Que tenga elenco joven Dentro de la serie De hecho Mancini Lo menciona Que quiso regresar A las raíces De la franquicia Con un elenco joven Pero bueno Ya sabía que esto Iba a pasar también Que iba a haber quejas Al respecto de esto Pero También hay un punto de vista En el cual debemos evaluar Se necesita sangre nueva Dentro de la franquicia Si Necesitas que haga Que existan más fans Porque los anteriores Se están muriendo No es cierto O si ya están viejos O sea Ya Chucky es de los 80 O sea no mames Entonces necesitamos gente nueva Que si está llegando Mucho público nuevo O a Chucky Debo decirlo Y esta serie Va a ayudar A que llegue mucho más Público nuevo Y por qué necesitamos Público nuevo güey Porque Necesitamos que tenga Más ventas Y si no tiene Más ventas Pues no podemos seguir Con más proyectos Porque Tristemente Gracias al dinero Existen estos proyectos A las ventas de merchandise A etc Si no hay gente nueva O que le aporte Más cantidad económica Esto pues no va a seguir Así es como funciona Esto Todo es inversión Y bueno es un negocio A final de cuentas Entonces Por eso lo entiendo Y está bien A mi no me molesta Porque siguen estando Los anteriores personajes Y la anterior historia Aquí mismo Solamente Ponemos algunos elementos Para traer a mucho más Público joven Entonces eso no me molesta Realmente Pero bueno Por suerte También se sabe que habrá Tiempo de sobra Que ya lo había mencionado ahorita Con los episodios Mancini En la entrevista Dice que 8 Pero en el listado En IMDB Dicen que son 10 episodios No sé a quién chingados Creerle Creo que originalmente La serie Inició con 8 Pero en plenas En plenas filmaciones Se dieron cuenta Que tenían material De sobra Y quizás Lograron hacer 10 Si Es muy probable Entonces O a lo mejor Lo quieren guardar Como sorpresa Pues si era sorpresa Ya se acabó Porque ya sabemos Que son 10 Probablemente Entonces Son de 1 hora 45 minutos Cada episodio 45 Entonces es bastante tiempo Y bueno Se dice En todos aparece Chucky Por si tenían la duda En todos sale No sé cuánto Pero en todos sale Y bueno A partir del tercer capítulo Vamos a ver regreso De más personajes clásicos En los primeros dos Hay Teasers De los otros personajes Pero es desarrollo De la historia nueva A partir del tercero Ya vamos viendo indicios Al regreso De los otros personajes Y así Paulatinamente Que yo creo que Los últimos Que como ya se filtró Es donde aparecen Ya Andy Y Kyle ¿No? Y bueno Este Me parece genial Me parece bien Que vayan desarrollando Poco a poco Para que cada Elemento de la historia Pues esté bien realizado ¿No? Está chido Ahora hay mucho más tiempo Porque de repente Tú veías Cult of Chucky Y era como No, era como No mames No tiene sentido Sí Pues es que En menos de dos horas Tenías que hacer una historia Muy explicativa Y con un montón de cosas De que no habías tenido Una nueva película En años Pues ahora con esta serie Pues prácticamente Podríamos decirlo Que son casi nueve películas Diez películas Con diez episodios Por así decirlo ¿No? Y bueno Hasta ahora Ni Mancini Ni nadie De la producción Se han pronunciado Ante estas quejas ¿No? Lo cual es normal O sea No van a salir ¡Ale pendejos! ¡Cállense! No Las compañías No salen a decirte Esas cosas ¿No? Y bueno Son reclamaciones Que para mí No tienen sentido ¿No? Y son quejas Como para clickbait ¿No? Como para que la gente Vaya a tirar tierra Y eso está re feo Y bueno Esto realmente No va a motivar Ningún cambio O sea Los que se estén quejando De que la inclusión No va a haber cambio En esto La serie ya está terminada Ya está lista para transmitirse Ya está todo armado ¿No? Entonces No esperes Que haya modificaciones En esto ¿No? Así que Eso sí Lo único que a mí Sí me preocupa Es que Estas reacciones negativas Y estos comentarios Terminen dañando Los ratings O las Sí Las vistas O los ratings Que pueda tener la serie ¿No? Eso sí podría dañar El futuro de la franquicia ¿No? Porque se dice Que esta serie Tiene que funcionar Muy bien Para poder seguir Con los demás proyectos Eso es lo que se rumora ¿No? Entonces esta serie La tiene que romper Y tiene que ser popular Que yo creo que sí Que sí va a funcionar Aunque Sí le va a afectar El hecho de que No llegue a todos lados ¿No? ¿No? O sea que no más va a ser En Estados Unidos Eso me parece que es una Súper estupidez Y deberían haber capitalizado Esto de una mejor manera No sé por qué Lo siguen haciendo así Pero bueno Bonita chingadera Por ahora No hay más filtrajes Por cierto Yo ya les dije El máximo filtraje de esto De hecho el póster Te lo dice De la serie De la serie De la serie Salvo Bueno Los que ya habíamos Mencionado antes ¿No? Este Ya lo dije No los voy a volver a decir Porque bueno Son spoilers ¿No? Eso sí Se dice que te vamos a tener Muchas sorpresas Eso es lo que sí me gusta ¿No? El regreso de algunos personajes Que no esperábamos Cabrón ¿Quién será? Que regrese Glenda Güey Glen y Glenda Está lo que sí Así que Esto hace mucho más emocionante La espera Que ya falta poquito Por suerte Ya estamos a unas semanitas Muy 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 cerca Por fin llegó el momento Sí Y ya saben que aquí en el canal Voy a estar revisando Cada uno de los episodios Conforme salgan Salen los días martes Día martes Entonces voy a estar revisándolo Así que Chingosísima la trama Para el resumen Porque va a ser resumen Evidentemente del episodio Y bueno Aquí lo voy a estar revisando Cada semana Claro que sí ¿No? Pero ahora sí ¿Qué opinión al respecto? ¿Creen que estos elementos Inclusivos se arruinen el show? Miren Todo hoy en día Tiene que ser inclusivo O sea todo No me extraña que Chucky También haya llegado a esto ¿No? No me extraña para nada Pero Si va a haber gente Que se va a quejar Eso sí es seguro A mí me vale mauser ¿No? Y bueno ¿Creen que esto No es importante Mientras la serie resulte bien? Pues sí A mí como que el pinche Chucky salga Y nos cuenten Hacia dónde va la historia Con el personaje Cuál es el motivo Del por qué está en ese pueblo Y por qué Está buscando a este chavillo Y por qué ¿Qué va a hacer después? Es la motivación de Chucky A mí es lo que me importa Ya las demás cosas No Pero lo que vaya a ser El pinche mono sí Entonces Eso es lo que A mí sí me interesa ¿No? Más que otra cosa Y bueno Volver a ver a los personajes clásicos Que por suerte Pues todos regresan Lo cual está chido ¿No? Pero bueno Ustedes díganme su opinión Y pasémosle Pues a la siguiente información Claro que sí Como se vean La película de Changchín Miedo Estaba destinada Sí Aquí puse destinado Sí A ser un total fracaso ¿No? Pues el interés del público Pues debo decir que era muy poco ¿No? Y el personaje Futamadre Nada llamativo ¿No? De allí Que en su estreno Se anticipaban Pues no muy buenos resultados O sea En cálculos y todo Era de No le va a ir bien Qué chistoso Que a pesar de que Los cálculos nunca se equivocan Debo decirlo Sorpresa ¿No? A la película Extrañamente Le va bien Y hace dinero Y eso es como de No tiene sentido Wey Porque los cálculos No se equivocan Porque se miden En base a las preventas Wey Y en base Pues a la A la atracción del público ¿No? A que está interesado De ver esto Y esta película Créanme que no tenía Nada de eso Curiosamente Hace dinero Lo cual me parece Muy sospechoso Total El primer fin de semana Sorprendió a todo mundo ¿No? A realizar más de 100 millones Casi 125 No recuerdo cuántos A nivel mundial Lo cual es mucho Algo que ninguna otra película Salvo da Rápido y Furioso 9 Había logrado ¿No? En esta pandemia ¿No? Siendo esto raro ¿No? Pues sí No había el interés Tan alto del público Para llegar a esa cantidad Era como de Pues cómo le hizo Cabrón Porque Pues yo no vi a nadie Nadie de los que conozco En mi En mi red Estaba interesado Nadie Nadie dijo Fui a verla Nadie Yo fui a verla Con mi propio dinerito Porque no hubo funciones De prensa Y la sala Estaba prácticamente vacía En Guadalajara Jalisco México Y Vacías Nadie en el pinche cine Pero en general No crees que no más En esta película Porque luego gente dice No, no más En esta película No, en general En el cine no había nadie ¿No? Muy solo Y bueno Y el día de estreno De una película de Marvel Le dices tú ¿Cómo es posible? ¿No? Pues total Pues le fue Le dices tú No, no entiendo Y yo Veía en Facebook Y yo no veía A nadie que dijeras tú No, pues fui a verla Nadie Nadie Entonces dices tú Bueno, pues le voy a preguntar Y le pregunto A mis conocidos En Estados Unidos Oye, güey Pues fuiste a verla No, no fui Que rojera Ok Pero fuiste a ver Otra película Sí Y te fijaste Si había gente Pues no, no había gente Pues entonces digo Pues de dónde salió Toda la pinche lana Cabrón Sí Y ahora en el segundo Fin de semana Logró hacer 35 millones más ¿No? Una cantidad Ahora exagerada ¿No? En el resto del mundo Hizo más dinero Cosa que de vuelta Me llama más la atención Porque En el En el En el cine Nadie la sigue viendo ¿No? Ni a quién Ni en nada ¿No? Habrán luego unos lugares Donde sí No voy a decir Que no ha hecho dinero Pero tampoco La exageración Como ellos dicen ¿No? Entonces Ahora llegó Supuestamente Un total de 258 millones A nivel mundial Que eso Es súper curioso Porque todas las salas Estaban prácticamente vacías Había de tres personas En adelante Entonces yo le pregunté A más personas A más amigos De Estados Unidos A ver Porfa Si vas tú al cine Que siempre Cada semana van Dime Cómo están las salas Te puedes asomar ¿No? Sí Simón Ok Y se asoman Para ver Y No había gente Y decían Que las salas Estaban llenas Esto Lo investigué Por mi parte Pero También En comentarios Que yo he leído En otros lados Se dice Que muchos Ya se habían dado cuenta De este movimiento En el cual Las salas Están solas Y dicen Haber estado llenas Sí Y se han chido Así solo Solo en la sala ¿No? En serio Entonces es como De un momento Pues cómo hizo dinero Si están solas Cabrón Tal parece que Disney Pues no se iba a arriesgar A que esta película Fue un súper fracaso ¿No? Y de paso Darle La razón a la gente Ah claro Porque Disney Nunca en la pinche vida Te quiere dar la razón Prefiere Incluso Hasta perder dinero Que darle la razón A la gente Así que hizo El mismo movimiento Que con la Capitana Marvel Que con Black Widow Es decir Comprar salas de cine Para inflar los números Y así verse Éxitosos Sí señores Hicieron exactamente Lo mismo Recuerdan aquellos Comentarios que decía La gente en Capitana Marvel Oye wey Pero dicen que la sala Está llena Y estaban vacías Y por ejemplo Aquí en los cines Más reconocidos De Guadalajara En Plaza Que se llama Plaza Galerías Estaba la película Como en ocho salas O más wey Y decían que estaban llenas Pero no había gente En el cine ¿Cómo es que estaban llenas Cabrón Si no había gente En el cine? O sea Son mentiras Y esto están haciendo Con Shang-Chi de vuelta Dicen que están llenas Y no hay gente Si en caso hay dos personas O tres Si habrá alguna hora En la que esté un poco más llena Pero no están atiborradas Tampoco Entonces ¿Por qué? Por el pedo de la pandemia No es por otro motivo También Igual la gente Igual la quisiera ir a ver Pero no van Independientemente También el personaje No es llamativo Hay que ser sinceros ¿A quién le quieren ver la cara? Pero bueno Este movimiento No es nuevo en la industria Y muchas compañías Lo hacen Para no hacer ver mal A sus franquicias Sobre todo Las que Tienen planes a futuro Y obvio Al formar parte del MCU Pues no iban a dejar Que esto se expusiera Como un total fracaso Porque Si algo fracasa Se les desmorona Todo lo demás Entonces Por eso dicen Nos va muy bien Nos va de maravilla No pasa nada La 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 Como el perrito Así de This is fine Así que prefieren invertir Invierten su propio dinero En ellos Haciendo creer que Está Yéndoles de maravilla Pero no es cierto Pero lo hacen En beneficio De no Darle la razón A la gente De que les está yendo mal Entonces Chimpla su madre Yo no me equivoco Es tal cual Lo que está diciendo Disney Y bueno Pues eso es lo que están haciendo No es nuevo De hecho Hasta Creo que se descubrió también Que Rápido y Furioso 9 Hizo lo mismo Porque la película Se había filtrado Desde tiempo antes Y cuando llega A los cines Le va muy bien Pero no hay revuelo De comentarios En ningún lado Y a la película Le hizo mucho dinero Entonces Es muy probable Que la misma Universal Haya puesto Su propio dinero Para hacer que Rápido y Furioso Tuviera cantidades altas Y dijera que Le fue muy bien Eso a pesar de que Estén en tremenda En tremenda pandemia ¿No? Si A mi se me hace Que también pasó lo mismo Con Rápido y Furioso Si porque también No creo que le haya ido Tan tan bien Es mentira Pero bueno Estas mentiras Salen Se descubren Pues aquí estamos Escritos Se descubren fácilmente Por diversos factores ¿No? Bueno El primero Es la venta De productos oficiales Tu sabes que Cuando algo es popular Y algo hace dinero En cines Se vende el merchandise A huevo ¿No? Andale pues Pues No le están Diendo nada bien A los juguetes De Shang-Chi No se venden Esto mismo pasó Con la Capitana Marvel Hasta la fecha Puedes encontrar Productos Que nadie quiere Del personaje Y eso que Supuestamente hizo Más de mil millones ¿Dónde están los fans? ¿Dónde están los que Compan los productos? ¿No? En Shang-Chi Todos los pinches monos Están en los estantes Todos Si es tan exitosa ¿Por qué chingados No se están vendiendo Sus juguetes? ¿No? Hasta los han rebajado De precios A una figura De 700 pesos Están 300 o menos Y eso también pasó Con la Capitana Porque no se venden Carro Nadie los quiere ¿No? Esto No debería suceder Si es una película exitosa Como ellos dicen que es Eso no pasa Wey ¿A quién le quieren ver La cara de pendejo? A nadie O sea A todo mundo ¿Verdad? No pasa Si algo es popular Se vende solo Carro No encuentras monos Por ningún lado Curiosamente Fíjense A su squad Que le fue mal En taquilla No encuentras Sus pinches monos No los encuentras Están agotados Wey ¿De Shang-Chi Si hay? Y Es un éxito Cabrón Que curiosidad Cabrón Pero bueno Otro elemento Que los delata Es que en redes sociales No resuena su popularidad Como si pasaría Con una película Que está dentro Del gusto Del gusto De la gente Por ejemplo Spider-Man Sale cualquier babosa Todo el mundo Una tendencia Al instante Shang-Chi En ningún momento Fue tendencia Nunca Resonó Ellos dicen Que es exitosa Y publican Wow Tantos millones Soy un éxito Pero es como Darte un autofelatio Es como darte Un autolight Cabrón Darle a tole Con el dedo A la gente Es como decirle Mira nos va de maravilla Mira mira Pero son mentiras Son viles mentiras Es como Cuando anuncian la secuela Que ya lo hicieron También Es quererle Ver la cara A la gente Decir Ah mira Pues ya están preparando La dos Porque está tan buena La primera Que ya viene la dos ¿No? Puras mentiras Cabrón Eso se hace Cuando están desesperados Del éxito O sea Ahora sí que es evidente Cabrón Pero bueno Incluso se descubrió Que la compañía Está utilizando Cuentas bots En sus redes sociales Para que solamente digan Comentarios positivos De la película Todos dicen Me encantó Es genial Pero son comentarios Super cortos Y de cuentas Muy clandestinas Y todos los comentarios Son positivos Que curioso Cabrón Nadie A todo el mundo Le encantó Qué curiosidad Cabrón ¿No? Y luego Si pones un comentario Negativo Los están borrando Si hablas mal De la película Los están borrando Y bueno Bueno Esos son movimientos Desesperados De una compañía Que quiere que su producto Funcione a huevo Cabrón A fuerzas Esta madre Tiene que funcionar Y no nos va mal Y aunque digan Que nos huevan Nos va bien Cabrón ¿No? Es a huevo ¿No? Esta es a huevo A huevo tal ensarto Así están Y eso Está súper chafa Porque Te quieren forzar A que te guste algo Y si han logrado Que gente Se siga en el mame ¿No? Si si han logrado Han logrado Que gente Caiga en esto ¿No? O sea Y de repente Llegan y me comentan ¿No? Ve Shenshi es un éxito ¿No? Oh mira es buenísima Ves te equivocaste Y yo así de Güey te están convenciendo De cosas que no son reales Pero bueno Al final cada quien Tiene su propia opinión Pero en fin Parece que la fama de Disney De hacer estos movimientos Para beneficiarse a sí mismo Seguirá Esto ya lo habían hecho antes ¿No? De ninguna manera Estos van a admitir Que les ha ido mal Pues digamos Tienen tanto tiempo Haciéndolo estas cosas Estos trucos De este tipo No nomás Disney Debo decir Muchas compañías Lo hacen Pero ya es normal Para ellos Echarle mentiras A la gente ¿No? Que somos un éxito De hecho Recuerdo En las mismas televisoras Que te decían El éxito del verano La película del momento Estrena esta semana Puras mentiras Que Si Te inflan La película Para que la veas ¿No? Pero bueno En conclusión Lo interesante Es saber la verdad En estos casos Porque esto de repente Nadie lo explica ¿No? De repente pasa así Y Y Y ya se le olvida La gente ¿No? De que sucedió Este suceso Pues pasó esto Pero Si alguien te lo explica Como lo estoy explicando Yo quizás A futuro La gente lo entienda Espero Espero Porque la verdad Si se me hace Súper Súper chafa Y luego vean Como está O sea Ve el photoshopeado Que le están haciendo Bocafina Ella no se ve así De guapa Ella no es No se ve así O sea Hasta editan El póster Para que se vea Sabrosona O sea O sea ¿A quién le quieren ver La cara cabrón? O sea No está así de guapa De hecho en la película Ni siquiera está de maquillaje Y ahí está maquillada ¿No? Bonita chingadera Pero en fin ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que la película Es un éxito verdadero? De verdad no No dudo que haya hecho dinero Eso sí Quizás Pero no lo que están diciendo Que hizo Eso ni de chiste cabrón Y bueno ¿Creen que es justo Engañar a todos Con esos trucos? Siempre lo han hecho Todo el mundo lo hace Los políticos lo hacen Todo el mundo lo hace Pero lo interesante Es saber Cuando te estén Ver la cara ¿No? Sí Ahí es cuando dices Tú bueno Un momento Un momento Pues sí está bien Pero no mames ¿No? Sí O sea Está bien Que quieres decir Que la película Le fue bien Pero pues a quién Le quieres ver la cara Güey Porque no es cierto ¿No? Y el siguiente Gran paso es Eternals ¿No? El siguiente es el que También les va a costar Trabajo venderla Porque es aburridísimo Y esta es aburrida Imagínate la otra Chingues Pues a ver qué pasa ¿No? El chiste es que Esto sucede Porque no Por querer ser inclusivos De China Y China los mandó a la fregada Y por eso les pasó esto No tenían que haber Hecho esta película En este momento Tenían que haber afianzado A la fase 4 Para después sacar esto Pero no contaban Con la astucia De la pandemia Quizás sin la pandemia Hubiera funcionado mejor Quizás No lo sabemos ¿No? Pero bueno Termina que esta info Y le pasamos a la siguiente Sí ¿Cómo sabrán? Pues ya comenzaron Las primeras premieres Sí De la secuela De Venom El Venom Negro Sí De Let There Be Carnage ¿No? Y a pesar de que la gente Que asiste a estas Premiers Tienen un embargo Para los que no conocen Que es un embargo Te hacen firmar una carta En la cual pones Todos tus datos Pones tus nombres completos Tu teléfono Tus Facebook Tus redes sociales Pones todo Y la firmas Y tienes Esa firma Te condiciona Para ver la película Y que te digan Sabes que no puedes decir Nada Hasta cierta fecha En específico ¿No? Así funciona Pero Siempre Nunca falta algún chistoso Que sale a contar Algunos detalles importantes Sobre todo En este caso Las escenas Post créditos Si es que esto Termina siendo real Yo aún no veo la película De hecho aquí en México Va a llegar tarde Eso es terrible Porque va a haber spoilers Y va a haber todo Porque se estén una semana Antes en Estados Unidos Y aquí Una semana después Así que chinfla a su madre Piratería Y chinfla a su madre Spoilers ¿No? Agárrense ¿No? Pésima idea de Sony Pero bueno Yo no la he visto todavía Todavía no me invita Sony a verla No sé si va a pasar Porque de repente No hacen funciones Pero el chiste Es que va a llegar tarde ¿No? Bonita chingadera Y Supuestamente esta persona Filtró algunos detalles Lo que vamos a comentar aquí Podría ser un gran spoiler Bueno Si lo consideras como gran spoiler Lo curioso es que por ahora No hay manera De confirmar Si esto es cierto o no Porque Busqué en diferentes fuentes Y no No han Pues en ese embargo No hay Quien haya salido Quien haya salido a decirlo ¿No? Todavía Aunque bueno Siempre es interesante Mencionar estos supuestos Filtrajes Sobre todo Cuando puede ser uno Con el potencial Que este dice ser ¿No? Que está muy interesante Entonces pues Vamos a ver si es cierto Les advierto que puede ser o no ¿Verdad? Pero Pero nos vamos a enterar Eventualmente Porque ya está muy cerca La película De estrenarse Pero bueno En fin En la escena Post créditos Se puede ver a Eddie Y Venom Venom separado De él evidentemente Ocultándose en un hotel En la playa Supuestamente Cuando Venom le dice Que está dispuesto A mostrarle Él dice que por un segundo Según el filtraje Por un segundo Lo que Los de su especie Pueden hacer Si o sea Se refiere a los Simbiontes ¿No? Y Eddie Se le queda viendo Como diciendo Que te este pendejón Que traes Venom Ahora que te pasó Cabrón Le dice Te voy a enseñar Lo que realmente Podemos hacer Le dice este Venom ¿No? Supuestamente Y Lo ve desconcertado Así como ¿Qué trae? Estás loco ¿Qué? O sea Pues hemos trabajado en equipo ¿Cómo que tienes más trucos? ¿No? Pues sí Tras esto Todo el lugar O sea El cuarto en el que están ellos Comienza a cambiar Y se le ve a Eddie Pues desconcertado Diciendo ¿Qué está sucediendo? ¿No? O sea Nos voltea a ver Todos los lados Y se está cambiando ¿No? No sabe Qué es lo que está pasando De pronto La televisión Ya está prendida Y se puede ver Que están hablando En un noticiero De Spider-Man ¿No? Viéndose imágenes Del Spider-Man De Tom Holland En Far From Home Y Están viendo Spider-Man columpiando Está hablando de él Y son escenas Con este traje negro Y rojo ¿No? La chingada Que no sé qué tanto Es muy interesante esto Porque dicen que el cuarto En la descripción El cuarto cambió O el lugar cambió Y de repente La televisión está prendida Y está esto Es decir Como si hubieran llegado Al MCU ¿No? Raro Venlo Al ver estas imágenes Dice Odio a ese sujeto Y se va directamente A chupar O a no lamer La pantalla ¿No? Del televisor ¿No? Como si lo conociera Justo en ese momento Entra alguien al cuarto Y le dice a Eddie Que por qué está en su cuarto Y dice Eddie Pues es que este es mi cuarto ¿Cómo que tu cuarto? ¿No? Ambos se miran extrañados Y bueno Se va negro Y termina la escena Sí Aquí mucho que comentar Primero dicen Que Venom lo conoce A Spider-Man Le dice Odio a ese sujeto O sea Odio a Spider-Man Y se va a como querer Morderlo en la pantalla ¿No? O a chuparlo No sé por qué Y Lo siguiente es que Entra alguien más al cuarto Y le dice ¿Sabes qué güey? Pues este es mi cuarto Estás equivocado ¿No? Como si Si hubieran cambiado De universo O de realidad Sea una realidad Diferente Pues Es muy posible ¿Por qué este Venom Tiene dedos? ¡Ja! Porque este No sé por qué tiene dedos No sé Pero bueno Eso está muy interesante Si este es un poder De Venom Está muy interesante ¿No? Que hayan cambiado De universo Aquí tenemos Varias explicaciones Hay varias explicaciones Al respecto de esto La primera Es que Venom Tenga la capacidad De cambiar Entre distintos Universos Eso no es un poder Normal de Venom Pero puede ser posible Y bueno Haya viajado Junto con Eddie Al MCU Puede ser ¿No? Esta habilidad La pudo recuperar Probablemente Tras los sucesos De la secuela Y comer de manera Correcta Porque Venom No comía bien De hecho Eddie le decía Que no lo dejaba Comer gente Porque no Porque está mal Pero al final De la película De Venom 2 Se come a todo mundo Bueno Se come un montón Entonces ahora sí Que a lo mejor Recuperó sus poderes Es muy probable No lo sabemos Pero Esta habilidad Pues se supone Que no la tenía O Venom no la tiene Puede ser una variante ¿Quién sabe? Otra cosa Es que justamente En ese momento O él pueda Venom Saber Cuando Venía el cambio De los multiversos Y que Haya pasado esto Justamente En el mismo momento En el que pasó Los sucesos Que hizo Sylvie Y bueno También está ¿Cómo se llama? Scarlet Witch ¿No? Y lo de Loki Puede ser Que haya pasado Al mismo tiempo Y estar en otro Dentro del universo Del MCU También es posible O que éste haya viajado Para allá Puede ser ¿No? Otra posibilidad Es que Venom Pueda mostrarle a Eddie Elementos De su cerebro Del cerebro de Venom Que éste se los bloquea Cuando comparten cuerpo ¿No? Entre estos Puede ser que Le haya mostrado A Lo que quiere ir detrás ¿No? Es decir A Spider-Man También no suena Tan descabellado Puede ser posible Que le haya mostrado Mira este güey Es el que yo quiero ¿No? Y Ahora si vayan Tras Spider-Man ¿No? Porque el comentario Que hace Venom Es ese ¿No? Es de Oye Este Lo odio a ese sujeto ¿No? Es da a entender Que ya lo conocía antes ¿No? Es otra posibilidad También Que dice ¿Sabes qué? Quiero ir contra ese güey De vuelta Y tú de dónde lo conoces Es que un día Lo vi Pendejo Pendejo No me quiso agarrar El traje ¿No? Quizás No lo sabemos No lo sabemos Pero bueno Suena Suena Esta es otra Posibilidad De esa Escena Post-credit De esa explicación De esta escena Post-creditos Pero tenemos Una tercera Sí Una última posibilidad Es que este Venom Realmente sea el mismo Que vimos en el Spider-Man De Sam Raimi De ahí que conozca A Spider-Man Aunque No sería lo mismo Sino que ¿Por qué Le dice Si es Spider-Man Si este es el de Holland Al menos de que lo confunda Puede ser Aunque claro Aquí Se puede aplicar El concepto De los multiversos Que él culpa A este Spider-Man Cuando es de otro universo Y él cree que es el mismo Que conoce antes Pero que este Venom Sea el de Venom 3 Este rumor Ya había sonado antes Porque recordemos Que se murió Venom Pero quedó un pedacito Entonces ese pedacito A lo mejor Es este Venom No lo sabemos Esto ya había sonado antes No sé Si sea posible Pero Este Es una posibilidad Digo No es No está confirmado Es una teoría Es una posibilidad Entonces Estaría interesante Debo decirlo Y que a lo mejor Así lo relacionamos Con los multiversos Y con los Spider-Man De Tobey Y de Andrew Y todo esto Puede ser posible Digo Puede ser muy muy posible Pero bueno En todo caso Esto uniría a Venom Con el MCU Si en dado caso O Por lo menos Con el Spider-Man de Holland Es decir Que a lo mejor No forma parte del MCU Pero es como un subuniverso O Una versión alternativa De Holland Dentro del universo Del Spider-Man de Venom Que eso también Es otra posibilidad Que también ya se había rumorado Recordemos que ahora Holland tiene un contrato nuevo Y el multiverso Está abierto en estos momentos Por lo cual La posibilidad de mezclarlos Es mucho más alta Incluso podemos decir Que hay varios Holland Que eso también se rumora Recuerden en No Way Home Incluso Sigue rumor de la compra También de los derechos De Disney Sobre Spider-Man Sigue sonando este rumor Entonces No sé Qué están haciendo Ahora sí que no tengo Ni la más pinche idea Pero si pretenden juntarlo O hacer una subdivisión Para juntarlo Es decir Que el Holland Que el Spider-Man Que aparece No es el mismo Del MCU Que nosotros conocemos Si aunque se ha interpretado Por Tom Holland Es una versión variante Puede ser Scarlet, Spider O etc Pues es otra posibilidad Porque Kevin Feek dijo Que él no pensara Juntarlos Pero sí pueden juntar Al Holland Con ellos Si desean Lo pueden juntar Pero puede ser Un universo alternativo Si es así Y no se compromete Con el MCU Pues adelante Si lo pueden hacer Si es posible Pero bueno Ustedes ¿Qué opinan al respecto? Si les emociona Que se conecte Con el Spider-Man De Holland Pues miren Ahora con el multiverso Pueden hacer Lo que les dé Su re chingada Y al final decir Que esa versión De Holland Es un universo alternativo Que no es el mismo Que nosotros conocemos Y con eso Se la zafan Así de fácil Y bueno Se parece Y todo es igual Si pero no es el Que conoces tú Si en serio Bueno ¿Creen que se suma Al MCU O lo manejen Solo como multiverso? Yo creo Que va a ser Solamente como multiverso Porque Kevin Feek Es muy mamón Y este güey Dijo que ni de chiste Los iba a mezclar De hecho Si esa era su idea Pero después Como está Viarat Dijo que ni madres Pero pues Si pueden compartir Al Spider-Man De Holland Mediante Esta cosa O la idea Del multiverso Eso si lo pueden hacer Entonces si esa es su idea Pues ahí está Y se puede aplicar fácil Creo que es Creo que es la mejor manera De poder entregarle A un Spider-Man A este universo Que carece del mismo Y que sea una variante Del Spider-Man de Holland Más no el mismo Está bien Creo que es una buena idea Creo que sí Pero ustedes me dirán Si les gusta esto Yo creo que es lo que van a hacer Pero vamos a ver Si también esto resulta ser cierto Porque todavía no se sabe En fin Sin duda Interesante Ustedes díganme Que opinan al respecto de esto Pero bueno Aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Al respecto de todo lo comentado Aquí Díganme Que opinan de lo de Chucky Inclusivo Diabólico El muñeco Inclusivo Diabólico Ya la veía venir Ya sabía que la gente Se iba a quejar Pero bueno Está bien Díganme su opinión A mí no me afecta nada ¿Qué opinan de lo de Chucky Sin miedo Que genera dinero sin gente? Eso está bien perrón Ojalá nos enseñen Algún día Cómo hacer dinero sin gente Y bueno También este Lo de Venom Y Speeder Que si lo hacen Y esto pasa En las post Todos se van a chorrear En el cine No le van a entender nada Pero la gente La gente se va a chorrear En el cine Como no tienes idea Pero bueno Ustedes díganme su opinión Lo bueno es que falta poquito Para esto Y pronto vamos a saber la verdad Cuéntame todo Ya saben aquí En los respectivos comentarios Si se han sido Suscritos Pues el pinche Chucky Se les va a pechar En la noche Por debajo de la cama Y te va a tocar La jalea No es cierto Todo el elenco De Chucky No es cierto Mejor suscríbanse Aquí Activa Activa la campanita Para que te lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suben en el canal Hay videos Saben que todos los días A distintas horas De la mañana Tarde o de la noche Para que tengas Tu campanita activada Y si no te aviso YouTube De todas maneras Metas el canal Cuando puedan Pues para que no se pierdan Ninguno de los nuevos videos Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir Este videito Si te gustó Pues dale like Compártelo con todos Sus amigotos Los primeros vecinos Con los primeros trabajadores De la escuela Con la tía y la abuelita En el Facebook Twitter, Whatsapp, Instagram Donde sea Eso ayuda mucho Porque más gente va a conocer Este contenido Esta información Y bueno Se van a sumar al canal Recuerden seguirme Pues en todas las redes sociales En el Facebook Twitter, Instagram Twitch, Buya Como Crédito Oficial Encontrarán siempre noticias Tarde de regalitos Y bueno Regalos de pasos Para premios anticipados Bueno Entre muchas cosas más Me falta nomás agradecer A los que apoyan siempre Este canal Gracias a los que hacen Sus donaciones En los en vivos Los que apoyan en Patron Los que apoyan en Paypal O los que están comprando Algún producto del canal Como el chingoncísimo De Tales Crack ¿Verdad Tales? ¡Chao que ching! Cómprame en este momento Estoy barato 3.50 en cueros 4.50 con ropitas Y tengo ropitas adicionales A tan solo 100 pesitos Puedes comprarme todas las ropas Y cambiarme todos los días Para que seas muy feliz Porque ya sabes Si tú no me compras Te vas a morir ¡Tales! ¡No! No les digas eso Bueno No te vas a morir Pero no vas a ser feliz Porque ya sabes Que conmigo viene la felicidad Nadie más te va a ser tan feliz Como yo Ya sabrás Tales ¿Qué estás diciendo? Nada, nada malo Es que conmigo Vas a ser alguien diferente Te va a cambiar el universo Solamente con mi pura convivencia Entonces Yo no sé ¿Qué estás esperando? No lo hago en mi beneficio Recuerda que todo es en beneficio tuyo Y yo quiero que seas una mejor persona Como lo es Marimar ¿Seguro? Bueno Sí es ¿Qué le pasa a Marimar? Pues se casó Y no sé qué pasó después Bueno Se hizo rica Y le dieron rico ¡Tales! Y fue muy rica Entonces Pues yo quiero que seas así Seas una persona exitosa Y solamente conmigo a tu lado Podrás hacerlo Ya sabes Cambia tu futuro Cambia tu destino ¡Sorteo Tales! Y bueno Recuerda Hulu Solo tienes uno Cuídatelo mucho No se presta Bueno, sí se renta Pero caro No barato No barato No caro Cobras bien Si no, no mames Tales Chiste es que Cuídatelo mucho Protégetelo Sí, sí, sí No, siempre usa calzones No eso de que No usar calzones Es raro feo No, no, no Siempre usa calzones Tales Sí, con los calzoncillos Y todo Y bien limpio Todo, todo bien limpio Porque tú nunca sabes Cuándo requerirás De ese poder absoluto Que te dieron al nacer El Hulu Power ¡Ja, ja! Tales Sí, el Hulu Power Es único en su tipo Y debes utilizarlo En el momento correcto Ese poder de energía Te puede salvar en tu vida Darte un buen trabajo Darte un buen negocio O te van a dar buen negocio ¡Ja, ja! Tales El chiste es que Utilízalo de la manera responsable Es tu tesorito Voy a bailar Suavecita Trapitito Trapitito Tales Es de verdad Entonces cuídenselo mucho No lo prestes a nadie Y Guárdalo Para el mejor momento Porque ya he usado No está padre ¡Ja, ja, ja! Tales No, no, no Tiene que ser estreno Estrenón Es el que más cuesta ¡Ja, ja, ja! Y te va a costar Como no tienes idea ¡Tales! Ya, vete Ya voy pues ¡Chupiña pez! ¡Ja, ja, ja! Ay, Tales Pero bueno Recuerden que tenemos player Estos son los modelos nuevos Están muy perrones Y les puedes pedir De una vez ya A ventascritica Arroba gmail.com Cuestan Tres cincuenta Tres cincuenta pesos Diecinueve de lucos Hay desde el chico Hasta el dos XL En distintos colores Así que pídanla ya De una vez A ventascritica Arroba gmail.com Me falta la opción De los miembros del canal Esto cuesta Desde A diecinueve Pesitos Para aparecer aquí Hay una opción De cuarenta y nueve Hay una opción De doscientos Hay una opción De cuatro noventa y nueve Que te regala Dos códigos de consola Todos aparecen aquí Tienen videos exclusivos Insignas y emoticos especiales Además de que durante Los en vivos Saben que su nombre Resalta en verde Lo cual ayuda Que yo los pueda saludar Cuando los vea Ahí en el chat Y bueno Si me quieres preguntar Algo es más fácil Vengan a los en vivos En la semana Son dos y media Viernes, sábados Doce, dos y media Y domingos A las nueve No hay y media de la noche Que es cuando hacemos El Tengis YouTube Dale, basada en línea Donde tenemos mucha venta De productos coleccionables Que puede sumarte A tu colección Así que Pues los veo Algún día de estos En cualquiera de los envíos Si quieren ayudar al canal Y no tienes ni un varo No te preocupes No te cuesta nada Ver los videos completos Sus likes, sus compartidos Son importantísimos Nunca los descargues Ilegalmente Eso no nos ayuda Eso no nos perjudica Porque el canal Viene de las vistas Y de los comerciales Que salen Esos comerciales Son los que nos ayudan A existir Pues nadie nos da dinero Por esto Ahora sí que todo viene de allí Así que gracias por verlo Siempre de la manera oficial Desde la página de YouTube En tu compu Tu laptop O si no Desde la aplicación De tu teléfono Tu tableta O bueno Tu consola de videojuegos Así que Pues muchas gracias Por verlo de la manera oficial Gracias Y bueno Le agradecemos A los ultra instintos Este mes ¿Verdad? Spire Tales Claro que sí Soy Spire Tales Mecos de araña Mecos 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 ahora es ringo Mecos de araña Yeah Mecos 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 Comfor Comfor Spire Comfor Spire Mecos Mecos No Tales Ya Diles algo Sí Los voy a saludar Saludos A tu vieja Aramón Darío Fernández Castillo Y al Primo Juanchu Gracias por apoyar En el nivel más alto De la suscripción De este canal Gracias Les voy a dar Mecos de araña Mecos Mecos Tales No Mecos Mecos Pero bueno Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Przeker Barraje Przeker Barraje Przeker Barraje Barrage